El próximo miércoles 12 de octubre en el municipal Antonio Jiménez de Mátaro, viviremos un día muy especial y emotivo. Llega la primera edición del Memorial Antonio Jiménez, un bonito homenaje para una persona que dejó una huella imborrable en el fútbol de nuestra ciudad y de la comarca del Maresma. Ha pasado ya un año de su adiós después de que aquel 11 de septiembre de 2021 nos dejara Antonio Jiménez, el que fuera presidente de la Unión Deportiva Cilera y delegado de la Federación Catalana de Fútbol en el Maresma. La semana que viene en el estadio que precisamente lleva su nombre se le rendirá este sentido homenaje con la disputa de varios encuentros y un formato de torneo que contará con la presencia de los equipos masculinos y femeninos de la Unión Deportiva Cilera, además de dos selecciones de dos combinados de jugadores y jugadoras de Mátaro y del Maresma. También habrá hueco para el fútbol adaptado por un fútbol que el propio Antonio se encargó de impulsar y apostar por él. Antonio era una persona sencilla, humilde, cercana y llena de valores. Una persona que trabajó de forma incondicional defendiendo y ayudando a los equipos modestos. Una persona que se entregaba en cuerpo y alma para tender la mano a cualquiera que lo necesitara, una figura recordada por todos y que después de su inesperada marcha, el próximo miércoles día 12, el mundo del fútbol de Mátaro y del Maresma se volcará de lleno con este primer memorial en honor a su persona. Comenzaremos el programa de hoy hablando sobre la figura de Antonio Jiménez. Lo haremos con Mojal Gadawi, el actual delegado de la Federación Catalana de Fútbol en el Maresma, y con la figura de David Jiménez, hijo de Antonio y actual jugador del primer equipo de la Unión Deportiva Cilera. Bueno, la verdad es que lo primero es agradecerte a Mataro Fútbol, el venir aquí, el interesarte por los eventos que vienen ahora, por la figura de Antonio, una persona tan importante y tan querida por toda nuestra comarca. Ha sido un año muy duro, a tu pregunta, ha sido un año muy duro porque ya no solamente a un tema a nivel laboral, la verdad es que tengo el privilegio de que bueno, Antonio aparte de ser mi jefe, ha sido un amigo, ha sido un padre, entonces ha sido un año muy duro. Pero bueno, la ilusión de tirar para adelante el trabajo que lleva hace años es lo que hace, eso me da la fuerza de seguir para adelante. Bueno, pues es muy difícil, claro. Ha sido una cosa que no te esperas, que te viene de la nada y bueno, pues echándolo de menos cada día y ayudando a mi madre, a mi hermano, a la familia y bueno, pues valorar muchas cosas, ¿no? Este último año porque tienes a tu gente, tienes a la gente que ha estado en este último año que ha sido muy muy duro y bueno, pues intentar, yo solo intento que mi padre esté orgulloso de mí, de lo que haga y bueno, a mi madre voy a verla feliz, intentar verla feliz y ya está. Bueno, echo de menos el llamarlo, el hablar con él, el recibir sus consejos, el tener antes las situaciones un poquito más complicadas, aprender de él, escucharlo, bueno y la amistad porque digo, como te decía antes, aparte de nivel laboral, compartíamos muchísima amistad y bueno, me siento identificado con sus valores, con su forma de ser, con su objetivo para el maresma, con su trabajo, son muchísimas cosas, sobre todo, nos unen los mismos objetivos que eran nuestro maresma. Como era, como era él, era una buena persona, una persona que te daba alegría de ver, ¿sabes de esas personas que te las cruzas por la calle y dices, hostia, que tengo ganas de saludarlo? Y mi padre era así, siempre ha sido así, muy sincero, muy abierto, como siempre ha sido él y es lo que, bueno, lo que te puedo decir de mi padre porque es una bellísima persona. Sencillez, una persona sencilla, una persona igual que el resto, que nunca lo viese en una postura por encima de nadie, con unos valores muy claros, era un amigo. Yo creo que cuando las personas con estos valores se te acercan, te sientes muy identificado con ellas, entonces transmitía siempre cosas positivas y por eso era una persona muy querida dentro de nuestra comarca. Yo creo que al final es eso, que ser uno mismo, ¿no? Él, bueno, se ha criado siempre en el barrio, nunca ha tenido un no para nadie, siempre ha estado dispuesto a ayudar, siempre que ha hecho falta ha estado ahí. Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? De que, bueno, de lo que una persona, yo valoro mucho eso, de que sea una persona sincera, de que sea, que te diga las cosas como son, y yo creo que mi padre en todo eso, pues, era así, y una, bueno, una muy buena persona, sí. Sí, lo recuerdo, el primer día que lo conocí fue gracias a Antonio Carnicero, nuestro ex subdelegado que en paz descanse, que me lo presentó, que yo empecé a colaborar con la Federación llevando Benjamines de las selecciones comarcales. Ahí empezó nuestra relación y, bueno, ya te decía, empezó a nivel laboral, pero hubo, ha habido una gran amistad, bueno, que será eterna. Que lo más importante para nosotros tiene que dar es, son nuestros clubes. Nosotros, desde la Federación, en el sitio donde estamos, nuestro punto principal es que nuestros clubes tienen que estar bien y trabajar para ellos, que cuando tengamos una llamada, cuando ellos nos trasladen una problemática, nosotros tenemos que trasladarles una solución. Ese es el consejo más importante y creo que, bueno, mientras yo esté en esta casa, seguiré aplicando y pudiendo dar a otras personas que puedan ir incorporándose con nosotros, ese es el consejo más importante. Valorar, valorar lo que tengo y valorar dónde estoy, valorar la familia, sobre todo eso. Y sobre todo él siempre me decía una cosa que es que las cosas las tienes que hacer con ilusión, que sin ilusión no se va a ningún lado. Y en todo lo que haga, pues intento hacerlo con la máxima ilusión, como me decía él. Pero sobre todo eso, valorar lo que tengo y valorarlo todo. La verdad es que, bueno, es una maravilla, te pones a pensar, te pones a valorar. Como tú decías, desde el último verano es Campo Solidario Antonio Jiménez. Trabajo muchísimo para que se hace en una única sede en toda Cataluña. Lucho mucho, Antonio, para que este campus se viniera al Maresma, concurrentemente a la ciudad de Mataró, Campo Solidario, que ayudamos a las personas más necesitadas. Impulsó el fútbol femenino, impulsó el fútbol adaptado. La comarca del Maresma, gracias a su empuje, ha sido la comarca que ha iniciado, que le ha dado para el fútbol adaptado. Entonces, te das cuenta con estas cosas, es que es muy importante la parte social, el trabajar para las personas. Y una vez nos dedicamos a las personas, todo sale. Entonces, cuando ves los resultados del trabajo, ves el cariño de la gente, te das cuenta de, yo ahora me siento un privilegiado en haber compartido todos estos siete años con Antonio, en pertenecer a la comarca del Maresma y en poder, para mí es un orgullo, poder continuar ese legado. Todos los pasos que él marcó y que ahora en mi persona sea esa figura que pueda, debe seguir esas pautas que él nos marcó y mientras yo, como te decía antes, mientras yo esté en esta casa, es seguir todas las pautas de Antonio Jiménez. La verdad que sí, 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 ha hecho un montón de cosas. Yo, mira, la verdad que cuando él tenía tantas cosas, él siempre está liado, ¿sabes? Pero sí, sí, joder, la verdad que en el fútbol femenino apostó mucho, el tema de los campus, de intentar hacer las jornadas, que eran las jornadas abiertas de cuando iban todas las niñas y tal, o sea, él impulsó mucho eso. Totalmente, ahí pues fue jugador, fue presidente, hizo todo, marcó una época, hizo todos los pasos. Es muy importante cuando una persona está en la federación, si viene de club, es conocedor de todos los problemas, de las problemas que puede tener un club y a veces comprender a la otra parte es muy importante. Entonces, Antonio siempre me inculcó eso, de que muchas veces tenemos que tener la capacidad de ponernos en la parte del club para poder entenderlos y eso es muy importante. Y bueno, Antonio en el cirera es todo en la institución. Él, su hijo David, que lleva desde pequeño jugando en la entidad, desde Chiquitín hasta ahora que es jugador de primer equipo y eso, bueno, como yo le digo, un amor, un único amor a la entidad. Yo cada vez que paso por el campo y veo municipal a Antonio Jiménez, pues claro, lo miro con orgullo, porque, joder, lo valoro mucho. Todo lo que han hecho tanto David Botez como Fernando Romero, toda la junta y que se apruebe una cosa así, pues es de valorar y de estar orgulloso de mi padre. Claro, uff, estaba liado siempre, estaba siempre liado. Pero bueno, al final era su club y bueno, siempre estaba, lo que te he dicho antes, estaba siempre dispuesto a ayudar, siempre, pero bueno, lo hacía con ilusión, lo que te digo. Y se notaba que le gustaba, le gustaba este mundo y por eso mucha gente yo creo que le tiene aprecio por eso. No, yo con el tema de federación, yo nunca me sabía meter, siempre me decía, hostia, niño, me tienes que escribir un correo, como son los padres con los ordenadores y tal, pero bueno, no le solía preguntar mucho sobre la federación, pero sí que, que joder, siempre que iba con él a los campos, pues es que, joder, nos parábamos un montón de veces porque toda la gente venía a saludarlo, bueno, amistades que tenía él en el fútbol, y sí. Pues si te digo la verdad, tenía como, no por nada, pero tenía el presentimiento de que podía marcar, ¿sabes? Y cuando lo marqué, pues fue como, ¡buah! Se me vino todo, todo abajo, porque pensé en él y dedicárselo, y muy duro, tío. Pero bueno, te os juro que a mi madre se lo dije, le dije, no, yo creo que voy a marcar. Y me dijo, pues mira, ojalá, ojalá que marque y se lo pueda dedicar, ¿sabes? Y, joder, marqué y, joder, pues pensé en él. O sea, son cosas que están en estrictas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que, mira, fue el último gol que he marcado. Sí, ya no he marcado más. Y ya está, yo creo que ya ha complicado que marque algún gol más. A nivel futbolístico, me enseñó el respeto. El tener el respeto hacia el rival. Y bueno, la verdad que él tampoco se metía mucho, en el tema de futbolistas, porque dejaba que el entrenador decidiera. Yo nunca, con mi padre sí que me he dado algún consejo, pero él dejaba al entrenador que hiciera su trabajo, que yo creo que deberíamos que hacer todos. Y, la verdad que, bueno, charlas con él, pues yo le decía, pues vaya golito marcado hoy, ¿eh? Y dice, nada, muy bien, muy bien. Y ya está, pero poca cosa más. No hablábamos mucho tampoco de... Yo demasiado futbol tenía ya, pero él siempre venía a vernos y es lo que más le gustaba, sí. Sí, es un evento que organiza la Unión de Porto Bacirera, con la colaboración del Ayuntamiento de Mataró y con la Federación Catana de Fútbol. Se hace un triangular masculino, femenino y de fútbol adaptado. Con esto, el objetivo de este evento que organiza el CIRERA es englobar toda la comarca. Participa el primer equipo del CIRERA. Después participa una selección de jugadores de la ciudad de Mataró y luego hacemos otra selección de jugadores que, en este caso, desde la delegación es la que organizamos nosotros, que son jugadores de toda la comarca. Entonces, de esta forma, hacemos partícipe a toda la comarca en este memorial. Y bueno, el objetivo de este día es pasar un día bonito, un día que podamos recordar, seguir recordando a la figura de Antonio Jiménez y eso es un poquito el objetivo. La semana que viene, el 12 de octubre, llega ese primer memorial, el honor a su persona. Va a ser un día especial, un motivo para la familia. Sí, sí, la verdad que sí. Porque, bueno, mucha gente supongo que vendrá y, bueno, la verdad que nos sentimos muy arropados por toda la gente que ha estado con nosotros. Y, bueno, yo creo que ese día es para estar contento, para recordarlo como él era, y es que no te puedo decir mucho más porque él era así. Y, bueno, yo creo que es un día para recordarlo y espero que todos lo pasemos bien y lo mejor posible. Creo que es un acierto la forma de planificar el evento por parte del CIRERA. Creo que lo que tú dices, unes a su entidad, a su club de vida, a su amor, lo juntas con el deporte de su ciudad y luego de su comarca por la que tanto trabajó. Entonces, en un mismo evento unificamos todo, hacemos que todos los clubes sean partícipes y nada, con ganas de disfrutar de una buena jornada, de recordar, de juntarnos toda la comarca ese día en el campo de CIRERA, que él siempre es lo que luchó para que la comarca del Marismo estuviera unida y trabajara realmente con unos valores, con un respeto, con realmente los valores que él siempre... También trabajó muchísimo por el tema de erradicar la violencia, de que el fútbol realmente sea un deporte de respeto y, por suerte, cuando estás dentro, valoras mucho más aún el trabajo que él ha hecho porque lo vives desde dentro, has estado con él. Y nada, yo aprovecho y te agradezco que me des esta oportunidad, agradecer también a todos los clubes de la comarca siempre la predisposición de colaborar en todo, de recordar la memoria de Antonio y por haberme ayudado tanto a mí en esta situación tan complicada que me encontré hace un año y entre todos, no solamente MOJA, entre todos MOJA, con la ayuda de toda la estructura federativa y la comarca y los clubes del Marismo, sus presidentes y presidentas, la verdad es que, bueno, hemos hecho que Antonio esté muy orgulloso, estoy convencido y hemos sacado la delegación para adelante y hemos seguido trabajando. Todo, Marisme, Mataró, Cirera y eso era su vida, en resumida futbolísticamente. Y, bueno, pues, seguramente que si él nos ve, estará orgulloso de que se haga. Y es una bonita forma de recordarlo. ¡Gracias! 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 El próximo domingo 16 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde Disfruta del mejor partido del mundo en la parrilla del gordo No te pierdas el clásico de los clásicos El Real Madrid Fútbol Club Barcelona se vive en la parrilla del gordo Nos encontrarás en la calle Florida Blanca número 4 de Mataró Seguimos aquí en Mataró Fútbol, recta final ya del programa Ya lo han visto el próximo miércoles 12 de octubre El mundo del fútbol de Mataró, el mundo del fútbol de la comarca del Maresma Tiene una cita importantísima, una cita muy especial Con esa primera edición del memorial Antonio Jiménez Allí estaremos, cambiamos de tercio Y quizá ya se hayan fijado, pero sí, sí Hoy estrenamos nueva indumentaria, nueva equipación Con este pedazo de polo que nos ha regalado Berkland Berkland es una marca diseñadora especialista en el diseño de equipaciones Para equipos de fútbol, una marca local de aquí de Mataró Que nos ha proporcionado este fantástico regalo Estamos súper agradecidos compañeros Os dejamos con su Instagram justo aquí debajo Para que podáis echar un ojo a los trabajos que han llevado a cabo Porque son sencillamente espectaculares Momento ahora de irnos con dos nuevos invitados Que se van a someter al reto del 90 Second Challenge Ellos son Bruno Villagrasa y Fran Fuentes Jugadores del club esportivo Mataró ¿Cuántas preguntas lograrán responder nuestros dos nuevos invitados en el día de hoy? Lo descubrimos a continuación 3, 2, 1 Tiempo ¿Bebida favorita? Bacola ¿Red social que más usas? Instagram ¿Última persona a la que invitas a una cena? Sácale ¿Golazo del 90 o un hat-trick? Golazo del 90 ¿Una mañana antes de los partidos? Mechetas bien arriba Si no fuera jugador de fútbol, serías Jugador de padre ¿El hígado o la serie favorita? 300 ¿Lo primero que haces al llegar a casa de Puerto Parque? Descansar ¿Equipo que te portas cuando juegas al FIFA? Barça ¿Lo que más te gusta es el jugador? Los domingos ¿El final me ha dado una palabra? Ilusión ¿El rojo? Cerro ¿Y el que avienes al tu nuevo atraso? ¿El futuro? ¿A las siete? ¿A las dos? ¿Una ciudad para visitar? Lisboa Deporte Deporte que más te gusta después de tu Palo ¿El motor favorito para el qué? Un marido ¿No veas para las uñas en móvil? Sí ¿A mirar o cantar? Bailar ¿Puede ser una mija o sería? Perro Jala Jala Selección favorita para ganar en el mundial España Equipo favorito para ganar la liga Santander Eche Tienes un jugo budístico de la infancia Son Goku Radio O gimnasio Radio Grupo de música favorito Roling este Tienes un jugos animados que... Oliver y Benji Son Goku Hay muchos aquí Pero es mi época La pregunta es ¿Cuántas preguntas querés que has contestado? O sea, volte pronto una vez... ¿Las ve? ¿Veinticinco? Veintiocho Listo Tres Dos Uno Tiempo Bebida favorita Coca-Cola cero Red social de Masusa Instagram Última persona a la que invitaste a una cena A mi novia Golazo en el 90 O un fast play Golazo en el 90 ¿Una manía antes de dos partidos? Ponerme la pulsera en el bíceps Si no fueras jugador de fútbol serías... Profesor ¿Película o serie favorita? Eh... Harry Potter Lo primero que haces al llegar a casa después de un partido Eh... Tumbarme Equipo que te coges cuando pongas al FIFA No juego a la play ¿Lo que más te gusta de ser jugador? Eh... Compartir vestuario con mis compañeros ¿Decir al mandarnos una palabra? Histórico ¿Perro o gato? Perro ¿Y a salir hasta el último o al pasado? Al futuro ¿Al futuro? ¿A las seis y media? ¿Y a costar? A las doce y media ¿Una zona para visitar? Eh... Londres ¿Deporte? ¿Cuál te gusta después de tu juego? Padel ¿Color favorito para vestir? Negro ¿Podrías jugar un día sin móvil? No ¿Bailar o cantar? Bailar ¿Dónde puedes ser un animal que sería? Perro ¿Halan o el papé? Haaland ¿Selección favorita para ganar el Mundial? Argentina ¿Equipo favorito para ganar la Liga Santander? Barça ¿Ídolo futbolístico de la infancia? Iniesta ¿Running o gimnasio? Running ¿Drupo de música favorito? Coldplay ¿Dibujos animados que veías de pequeño? Eh... Tommy Jerry ¿Día preferido de la semana? Miércoles ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin cebolla ¿Un ídolo deportivo fuera del fútbol? Rafa Nadal ¿Defínete en una sola palabra? Ambicioso ¿Tiempo? ¿Cuántas preguntas tienes que has contestado? Va 32 ¿Os has contestado? No No 32 32 Preguntas O sea, te puedes pedir a la Liga Vamos ¿Buscas una tienda de deportes? Pues la tienes en Mataró Sport Rueda Nos puedes encontrar en la Ronda Donnell Número 56 Y también a través de nuestra web en www.sportrueda.com Especializados en calzado, ropa y complementos para fútbol y fútbol sala Ven a visitarnos a la Ronda Donnell número 56 de Mataró o haz tu pedido a través de la web www.sportrueda.com Ahora sí que sí, es momento de poner el punto y final a lo que ha sido esta undécima edición de Mataró Futbol A continuación, os dejamos con el menú de partidos que nos espera este video Este fin de semana a destacar en segunda catalana, derbi de la ciudad Con el duelo que va a enfrentar a la Unión Deportiva Molinos y a la Unión Deportiva Cigrera Donde también tenemos derbi, es en el grupo 5 de cuarta catalana Partido entre la Ilferda Añola y el club esportivo Pladenboet El próximo martes volveremos a la carga con un nuevo programa de Mataró Futbol Con nuevos insights, con más protagonistas Y con toda la información del mundo del fútbol de la ciudad de Mataró Que pasen un feliz fin de semana Y hasta entonces, chao Fin de semana del 8 y 9 de octubre En primera catalana, el club esportivo Mataró se estrena este domingo en casa En su primer encuentro delante de su afición Recibiendo a las 5 de la tarde al club de fútbol Lloret En esta segunda jornada de competición En segunda catalana, en el subgrupo 2B No hemos tenido que esperar mucho Cuarta jornada de liga y ya tenemos el primer derbi Entre la Unión Deportiva Molinos y la Unión Deportiva Cirera El duelo se disputará el domingo a las 12 de mediodía En el municipal de Vistalegra, los Molins En tercera catalana, en el grupo 4 La Llantia juega mañana sábado, 6 de la tarde Partido en casa, recibiendo a la Unión Deportiva Leia La Mataronesa se desplaza a Starins para medirse mañana sábado Alcinera en esa cuarta jornada de liga Un duelo que se disputará a las 5 de la tarde Veremos si cae el cuarto triunfo consecutivo Para los hombres de José Ángel Valero Bajamos un peldaño y nos vamos hasta la cuarta catalana Grupo 5, el Rocafonda que vuelve a jugar a domicilio esta semana Lo hará mañana a las 5 de la tarde Viéndose las caras con el premio de Edal Interesante derbi el que tenemos este fin de semana En el grupo 5 de la categoría Con el duelo que enfrentará a la Eil Cerdañola Y al Pladenboet Partido que se disputará mañana sábado a las 5 de la tarde En el municipal Camí del Mitz La Juventus recibe al Canet en casa En el partido que se jugará mañana a las 6 de la tarde Y el Juve Sport se desplaza el domingo Hasta Aréns para medirse en esa tercera jornada De competición a la Aréns de Amar Un duelo que se disputará a las 7 de la tarde En el grupo 6 de cuarta catalana Mañana sábado a las 4 de la tarde El filial de la Unión Deportiva Molino Recibe en casa al Athletic más Nou B La Allantia se desplazará el domingo Hasta Cabrils para enfrentarse al Cabrils B En un duelo que se disputará a las 6 y media de la tarde Y la verde y blanca de Mataró hará lo propio Mañana sábado para verse las caras Con la Unión Deportiva Cabrera Encuentro que arrancará a las 6 de la tarde En fútbol femenino En la primera división El club esportivo Mataró El equipo dirigido por Dani Molina Que ha visto como su duelo Frente al énfaz Construcciones Modernas Se ha tenido que aplazar Debido a que varias jugadores del equipo local Han sido convocadas por la selección sub-19 de Andorra En segunda división Arranca por fin la competición en ese grupo 5 Donde tenemos representación de varios equipos de la ciudad Encontramos para el domingo El estreno en casa de la Unión Deportiva Cilera Que se medirá a las 4 de la tarde al Figaro La Unión Deportiva Molinos descansa en esta primera jornada Mientras que el club esportivo Mataró Se medirá a domicilio el domingo a las 5 y media de la tarde Al Atleti Pallés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!